Reconozco que es raro que a mí no me gustó un libro, pero sí que es cierto que distingo muy bien entre los libros que me gustan y los libros que me cambian la vida. Y el libro del cual vamos a hablar hoy es un libro que me ha cambiado la vida por completo. ¡Hola lecturófilos! Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, no sabéis lo feliz que me hace volver a estar aquí una semana más y es que hoy os voy a hablar de un libro. ¡Madre mía, qué libro! Me atrevería a decir que es una de las novelas del año. Estoy hablando de... Todo lo que sucedió con Miranda Jabb de Javier Castillo. O sea, mirad qué portada tan bonita. Me flipa. Empezamos por la ficha técnica. Este libro tiene aproximadamente unas 420 páginas y fue publicado el mes pasado por la editorial Suma de Letras. Es además el tercer libro de Javier Castillo. El primero es El día que se perdió la cordura. El segundo, El día que se perdió el amor. Y este que es todo lo que sucedió con Miranda Jabb. Y si soy sincera, yo que me he leído los tres libros, este es sin duda el mejor. Y mira que los otros dos me encantaron. Pero no sé qué tiene Javi, que es que con cada libro se supera. O sea, es que es de esos escritores que tienen la prosa en las venas. O sea, es genial. Es una obra super chula que además es que no puedes dejar de leerla. Y esto es verdad que no es un libro que se lee en una tarde, que es lo que suelo decir en el resto de reseñas. No. Es un libro que disfrutas y yo habré tardado en leerlo cerca de una semana porque... Porque si no, porque es un libro que tienes que degustarlo de una forma exquisita. Pero es que no se te hace para nada pesado. Todo lo contrario. O sea, capítulo tras capítulo es como... O sea, yo recuerdo dejar este libro en la mesita de noche y estar deseando que llegara el día siguiente para saber qué ocurría en el siguiente capítulo. Y es que además es una obra que no se me haría pesada releerla una y otra vez porque tiene una prosa que de verdad que para los que nos queremos dedicar al mundo también de la escritura es como merece la pena, ¿no? Pararse a pensar en ella, ¿no? Y estudiarla. Bien, ¿de qué trata el libro? El libro trata sobre la desaparición de Miranda Haag, una mujer que roza creo que la cuarentena y que, bueno, vive amargada con su marido, Ryan. La obra comienza cuando los dos se van a una cabaña, a un retiro, porque su asesor matrimonial se lo ha propuesto y cuando Ryan llega a la cabaña se da cuenta de que Miranda ha desaparecido. Vamos, sí, estamos ante una novela negra. Como nos tiene acostumbrados Javier Castillo, el libro está contado a través de distintas voces. La de Ryan, la de James Black. James Black es un director de cine súper famoso de Hollywood y que fue el profesor de ambos en la universidad. James Black es amigo de ambos y cuidadín con él porque guarda ciertos secretos que hay, madre mía. Y digamos que es el personaje clave de toda la novela. Aparece también la voz de la propia desaparecida, de Miranda. Y luego también hay algunos capítulos, por ejemplo, en los que aparece también la voz de otros personajes como lo es Mandy. Que Mandy es un personaje secundario, es la asistente de James Black, pero que juega también un papel fundamental dentro de la trama. Gracias a estas voces se relata el presente a través de Ryan. Se relata también el pasado más cercano gracias a Miranda Haas, ya que ya nos habla todo lo que ocurre un poquito antes de la desaparición. Y luego tenemos el pasado lejano a través de la voz de James Black, que nos habla de sus tiempos mozos cuando iba a la universidad. También se hace referencia cuando tanto Ryan como Miranda iban a la universidad. Y esto es cierto que puede parecer que haya mucho libro y digas, ¡Wow! ¿Cómo te puedes enterar de la novela? Pues no, es que está tan bien estructurada. O sea, cada capítulo encaja a la perfección con el siguiente. Y lejos de parecer agobiante, todo lo contrario, engancha. Porque además uno de los rasgos de la prosa de Javier Castillo es que siempre acaba, ¿no?, en el final de cada capítulo con ese aliciente, con ese hecho que te hace seguir queriendo saber más. Porque además uno de los rasgos de la prosa de Javier Castillo es que acaba cada capítulo dejándote con la intriga, es en plan, ya abrió la puerta y lo vio. Y ahí finaliza el capítulo y es como, claro, como el siguiente capítulo es otra voz, es como que te deja con la intriga de, ¿y qué pasa con esta voz? ¿Sabes qué es lo que ocurre con este personaje? Y eso para mí es formidable porque yo creo que son cerca de 50 capítulos, pero son 50 capítulos que es que, no es que los leas, es que los disfrutas. Y esto lo dice alguien que no ha leído casi libros de novela negra. O sea, yo era como un tipo de obra que a mí no me gustaba, o sea, yo lo reconozco. Yo, a ver, admiro, ¿no?, por ejemplo, a Agatha Christie y demás, pero yo he intentado leer sus libros y como que no me han llenado lo suficiente. Y sin embargo, Javier Castillo ha conseguido engancharme a un estilo que para nada yo pensaba que se podía adaptar a mí. Y eso para mí tiene un mérito tremendo porque, además, si ves a los lectores de sus novelas, que son todo novelas negras, te das cuenta que escribe para todos los públicos. O sea, tanto un público más joven, más adulto, y eso me parece algo extraordinario. Lo que más me ha gustado del libro es que no te puedes encariñar con ningún personaje porque sí que es verdad que cuando empiezas la obra es como que tienes una idea de los personajes, de su personalidad, te empiezan a caer algunos bien, otros mal, pero conforme va transcurriendo la novela y vas descubriendo el pasado de uno, la personalidad real de otro, es como que te cambia totalmente la idea que tienes de ellos. Entonces Javier Castillo juega con eso. Es una obra en la que no tienes que tener prejuicios ni dejarte llevar con las primeras apariencias porque es verdad que tú conoces a los personajes conforme va transcurriendo la obra. Entonces el que al principio te puede parecer bueno, luego puede ser el malo, o sea, brutal. Y luego al final, yo a mí me ha pasado que odias a todos los personajes, es como... ¡Guau! No me cae bien ninguno, vaya panda de locos. Eso es algo asombroso porque ahí se nota como el auto juega con la psicología y como da sus giros a la novela que lejos de dejarte descuadrado es que te enganchan más a la trama. Lo cierto es que es un libro excepcional, o sea, es que de verdad no tengo ninguna pega que ponerle porque de los tres libros que he leído de Javier Castillo es que se supera, o sea, es que de verdad me encanta. Y me atrevería a decir que este es uno de los libros del año. Y es un libro que todo el mundo debería leer y tener en su biblioteca porque juro que aunque no te guste leer, aunque no te guste la novela negra, está escrito con tanto cariño de una manera tan formidable que es que te engancha de principio a fin. Así que sin lugar a dudas, para mí este libro merece una matrícula de honor. Que además es que lo comentaba con algunos amigos, o sea, ¿qué va a ser ahora de mi vida sin Miranda Haas? O sea, es que he estado una semana tan inmersa en esta novela y fascinándome porque además yo que me quiero dedicar al mundo de la escritura era como es que este tío es otro nivel. Yo no sé cómo estructurar las novelas, pero... Pero fetén. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, manita arriba y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Muchos besos! ¡Y ale! Las cicatrices nunca se fueron. Estas nunca se van. Las cicatrices siempre se quedan para recordarte cómo saliste adelante. Pues nada, otra reseña terminada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.